agenda uc préstamos de libros receso de invierno desde el 21 de junio se podrán solicitar libros antes de entrar en receso invernal se debe consultar en la biblioteca de cada sede sobre el material de estudio disponible y el plazo del préstamo cursos intensivos invierno 2022 fecha límite de inscripción viernes 8 de julio del 2022 modalidad zoom inicio el 18 de julio del 2022 portugués online cursos gratuitos en intercambio internacional online los interesados podrán inscribirse hasta el 7 de julio a las 12 horas todas las actividades las encontrarás en la descripción del vídeo visita nuestra web y redes sociales para más información universidad de congreso tu puente al mundo